Muchas gracias por las preguntas que nos envías a pregunta arroba sexo con Roberta punto com también en nuestra página de Facebook sexo con Roberta recibimos tus preguntas por supuesto en nuestro canal de YouTube YouTube punto com diagonal Roberta Medina y la primera pregunta de esta noche dice doctora tengo poco que inicié una relación y mi pareja tiene el pene un poco más grande de lo que había probado lo adoro pero si es doloroso con el tiempo se puede volver menos doloroso porque francamente me encanta estar con él y no me gustaría dejarlo solo por ese detalle es yo creo que es como la primera vez que aquí en sexo con Roberta ya vamos a cumplir cuatro años es creo que la primera vez que alguien nos manda una pregunta con esta índole no regularmente nos mandan a decir que quieren el pene más grande tanto hombres como mujeres y me parece bien importante esa oportunidad que nos regalas de también decir que no necesariamente más grande es mejor para las mujeres sobre todo para las mujeres porque nosotras si tenemos un tope este tope es el cuello de el útero básicamente es el cérvix ¿no? y entonces aunque la vagina tiene una profundidad entre 8 y 12 centímetros ¿no? se elonga en el proceso de la excitación definitivamente hay un lugar al que se topa entonces bueno yo te diría este hay vaginas que son menos profundas que son un poco más cortas y entonces probablemente en esta situación se dio la combinación de una mujer con una vagina corta y un hombre con un pene más largo ¿no? entonces en tal situación lo que habría que hacer es intentar con posiciones diferentes porque en función de tu pregunta no esto no va a dejar de suceder con el tiempo no es una cuestión meramente física o sea es el espacio está el espacio que recibe está más chico de lo que toca que reciba ¿no? entonces aquí lo que puede utilizarse son posiciones donde la penetración sea posterior y entonces precisamente tus nalgas y la manera de penetrar hará que aparentemente pierda algunos centímetros el pene entonces bueno la típica posición de 4 puntos o conocida como de perrito este tipo de penetraciones que hacen que sea menos directa la penetración también poner cojines pudiera ser ¿no? otra alternativa de manera tal en que sea más larga la distancia que pueda llegar la otra es este hay un hay un dispositivo que existe en el mercado que se pone en el pene del hombre para que entonces pueda penetrar menos profundo y así también pueda dejar de dolerte es cuestión de buscarlo y que esto pueda ayudarte la segunda pregunta dice es de un hombre yo quiero saber cómo me doy cuenta que mi pareja tuvo un orgasmo pues bueno primero quiero decirte que padre ¿no? que siendo hombre te preocupe que tu pareja haya tenga un orgasmo y hay una situación que es de las pocas que no se puede fingir ya sabes los gritos el contorneo el arquear la espalda el jadeo este no sé todo eso se puede fingir sin embargo ¿no? esta parte donde la pupila se dilata no pero la verdad es que te veo muy complicado que vayas a fijarte en la pupila no me imaginaría que saques tu celular a ver si la pupila está ahí o no las contracciones mioclónicas esto es las contracciones del piso pélvico de la mujer al momento de tener un orgasmo es algo que no se puede fingir si bien es cierto las mujeres podemos hacer lo que se llama perrito que es estas contracciones rítmicas las contracciones del orgasmo son contracciones como más rítmicas y suceden brevemente ¿no? es como algo así medio estruendoso y se acaba ¿no? y dura aproximadamente entre 8 y 12 segundos eso es una señal de que tu pareja ha tenido un orgasmo algunas de las mujeres después de esto secretan un poco más de líquido o lubricación y hay otras que pueden en algún momento llegar a incluso chorrear ¿no? pero no son la mayoría de las mujeres sin embargo lo que por seguro puedes encontrar es este tipo de como ya sabes este movimientos pélvicos que esos no se pueden imitar otra pregunta es de una mujer y dice hola doctora tengo una duda y quisiera que me hiciera el favor de darme su opinión tuve sexo sin protección y cuando fui al baño el esperma salió y al siguiente día me llegó mi periodo ¿hay alguna posibilidad de que quedara embarazada? bueno podríamos decir que son bajas porque bueno se supone que al día siguiente menstruaste el hecho de que el esperma haya salido la verdad es que te puedo decir que no es garantía de nada ¿no? o sea sabes en cada eyaculación salen millones y millones son como 5 millones ¿cierto? lo que llega a salir entonces bueno necesitas uno, uno ¿sabes? uno y ni siquiera tienen que haberte depositado ahí adentro para que llegue ¿no? entonces bueno eso no es como garantía de nada ¿no? te puedo asegurar que definitivamente no sacaste todo ¿por qué? porque el esperma sale como en proyecciones ¿no? entonces este es muy probable que no se haya salido todo pero el dato que nos queda como un poquito más es esta parte donde el día siguiente te llega tu periodo sin embargo recuerda y esto para todas las personas es tener relaciones sin protección es siempre una posibilidad de embarazo y más cuando, bueno más bien el tenerlo sin protección y aunque se piensa que el tener relaciones durante el periodo menstrual es algo seguro sabemos que pues las mujeres tenemos dos o varios ¿no? la mayoría de las veces están los dos activos o funcionando en ese sentido es no has tenido no tan extirpado alguno no está deteriorado alguno y entonces idealmente le corresponde el proceso de maduración a uno diferente cada mes un mes este, un mes el izquierdo, un mes el derecho y entonces probablemente tu periodo menstrual esté correspondiendo posiblemente no sea al derecho o al izquierdo y en ese momento puede que haya sucedido algo durante el mes que haya acelerado tu proceso hormonal y casualmente se dé el proceso de ovulación más pronto en el otro ¿no? y eso puede llegar a generar un embarazo no hay ninguna certeza más allá de el hacer lo que corresponde que entonces es tener relaciones eróticas con condón y si no la pastilla del día siguiente ¿no? son bajas las posibilidades pero no podríamos decir que estén totalmente anuladas y bueno algo en lo que Jorge es experto es que definitivamente además de la duda del embarazo pues hay otras tantas posibilidades de regalitos a adquirir ¿cierto? sí, hay que mucha gente, sobre todo jóvenes dicen pues no lo usé pero no va a pasar nada o tienen relaciones de tipo anal o otro tipo de relaciones sin embargo efectivamente además del embarazo no deseado puede haber infecciones de transmisión sexual sífilis, gonorrea, etcétera, etcétera y algo todavía más grave que es el VIH el VIH es algo que es de transmisión sexual que puede ser en el primer contacto mucha gente también dice pues nomás fue una vez nomás fue poquito como dicen vulgarmente pero efectivamente en esa primera relación única relación siendo virgen el hombre o la mujer puede adquirir VIH y eso que platicas de la relación anal me parece también interesante decir que incluso la relación anal no es una garantía de no quedar embarazada ¿no? y ojo, no es porque este te embarazas por el ano no es porque por ejemplo la chica dice se salió el esperma entonces se puede derramar el esperma del ano ¿no? la separación de la vagina al ano que se llama periné es muy corta en algunas mujeres y entonces es también queda ahí como que muy muy cerquita ¿no? y la lubricación es algo así como estas este bandas eléctricas que te llevan rápidamente haz de cuenta lo mismo hace la lubricación le sirve de banda eléctrica a los espermatozoides para que caminen menos ¿no? o caminen más rápido un hombre pregunta doctora mi pregunta es ¿qué le puedo hacer sexo oral a mi esposa? es diabética y usar consoladores mira creo que la única complicación podría ser que si tu esposa es diabética entonces tendrán que tener mejor higiene ¿no? solamente es las mujeres que tienen azúcar alta comúnmente se le llama de esta forma es mayor la posibilidad de que desarrollen candidiasis porque la cándida vive en la vagina pero la cándida prolifera con el azúcar entonces cuando los niveles de azúcar están altos puede proliferar ¿no? en ese sentido si no tienen la higiene adecuada pudiera darse esta condición ¿no? de ahí en fuera la realidad es que no veo ningún otro problema que pueda llegar a tener el usar consoladores por supuesto que no tiene ninguna implicación a excepción de pero yo esperaría que no fuera así ¿no? que fuera a ser muy rudo el acto y entonces pudiera lastimarla y entonces si lastimas pues también sabemos que con diabetes es más difícil la cicatrización ¿no? entonces a lo mejor eso pudiera ser una implicación pero bueno yo esperaría que por favor no llegues a ningún extremo donde llegues a lastimarla con el uso de este tipo de consoladores ¿no? pero bueno de ahí en fuera la verdad es que no hay ninguna implicación en este sentido que pueda ser algún problema aún cuando ella tiene diabetes lo que sí sabemos es la diabetes llega a generar al paso del tiempo sobre todo si no está controlada que se disminuya la sensibilidad entonces esto también sería a estar revisando ¿no? insisto en casos donde la diabetes no está controlada la sensibilidad se disminuye tú podrías estarla estimulando más fuerte para que ella sienta probablemente lastimarla pero bueno esto es como el caso extremo solamente es para decirles que definitivamente es importante mesurar el tipo de estimulación nunca llegar a lastimar las relaciones eróticas el erotismo el placer no debe terminar en sangre si por algún motivo estamos terminando en sangre es porque nos estamos pasando de la raya y eso tiene que ver con la adrenalina el placer y la excitación entonces hay que disminuir un poco la intensidad porque no debe de haber sangre cuando tenemos ningún tipo de encuentro erótico regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con Roberta 2 y y a y y y CC por Antarctica Films Argentina